Bendiciones chicos y chicas Hoy les traigo un video muy muy importante Porque es un tema que casi no se habla en la danza cristiana Porque en realidad hay mucho, pero mucho tabú con ese tema Y es el tema de que si los chicos, si los hombres pueden danzar Y es que somos muy erróneos Cuando pensamos que los chicos no pueden danzar Ya que la danza es una adoración hacia Dios Y la adoración no tiene límite, no tiene género Y si la adoración no tiene género, pues la danza tampoco Tiene un género, es decir, simplemente son las chicas las que pueden danzar No es así Porque la misma Biblia dice que el rey David danzaba Porque él había recuperado el arca Él danzaba con alegría, con voz Él saltaba de alegría y daba gracias a Dios A través de la danza por eso mismo Porque Dios le había conseguido algo Y déjenme decirle que la danza es todo aquello que nosotros ejecutamos con nuestro cuerpo Si yo hago así, estoy danzando O como muchos dicen, estoy bailando Un chico o chica hace así Ya están danzando O como muchos dicen, están bailando Entonces, en mi caso, como te digo, están danzando Entonces, creo que nosotros debemos de dejar esos pensamientos erróneos que tenemos Sobre eso, de que si los hombres pueden danzar o no Porque la danza es una adoración Y nosotros la hacemos porque queremos agradar a Dios y bendecir a Dios Y creo que sería un poco egoísta cuando simplemente decidamos O tengamos en nuestro pensamiento Que la danza simplemente se hizo para las mujeres Ya que los hombres también tienen el derecho de adorar a Dios como a ellos les guste Déjenme decirle a todos esos chicos que decidieron adorar a Dios por medio de la danza No, no separen No escuchen esas voces que dicen No lo hagas Te ves amanerado No hagas eso porque te ves raro Déjame decirte que Si Dios te llamó a eso Si Dios te escogió para eso Si Dios en ti incluso te desea Te hace eso Hazlo Hazlo porque es lo que Él quiere Y además Él no dice Él no dice en su palabra Que tú no lo puedes hacer Así que No te lleves por lo que puedan decir los demás Llévate de lo que hay en tu corazón Y de lo que Dios ha puesto en él Y aquellas personas que Juzgan sin saber Que simplemente tienen Un pensamiento erróneo Sobre eso No, mejor No hablen Quédense callados No digan nada Quédense callados No digan Absolutamente nada Del tema Porque Es simplemente su opinión Una opinión Que Creo que Si no se lo han pedido No hay por qué O darme Entonces Debemos de Pensar en cada opinión De la persona Si tú sabes Que a mí me gusta la danza Soy varón Y tú sabes Que tengo problemas Con eso Que me he buscado mucho No vengas tú También agregarle Leña al fuego Y decirme que no puedo No voy a No voy a dejarlo No voy a dejarlo No, no me hagas nada Que te entende De la imagen Y queda decirse Soy una de las personas Que respeto Cada una de las opiniones De los temas Porque me gusta y estoy consciente de que me encanta, me encantaría de que también respetara la vida. Así que si tú eres de esa persona y te gusta y te encanta publicar y abusar y hablar de esas cosas que tú sepas, pues, más o menos detallado, que créeme, le estás haciendo un gran favor a esas personas que están luchando día a día por no verse, como quizás tú lo estás diciendo, a manera tan sana. Entonces, a esas personas que lo hacen, por favor, paren. Y pues, a esa persona que hacen danza y que son chicos, de verdad, mil respeto. Porque en estos tiempos lo han juzgado demasiado y han tenido demasiado tabú con ese tema, ya que dicen que los chicos se ven amaneados y bla, 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 y bla, 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 bla. De verdad, son muy, muy, pero muy valientes a las de eso. Y no llevas a quizás de lo que dicen las demás personas, porque créanme, a David, David, su propia mujer, escuchen esto, su propia mujer, y creo que ustedes lo saben, su propia mujer lo criticó, lo criticó a su propia mujer. Entonces, créanme, la crítica siempre va a existir, siempre. Lo que tenemos es que hacer oídos sordos a esos comentarios. Eso es un tema muy, muy amplio y demasiado bueno, importante. Pero si tú quieres que yo siga hablando de este tema, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like a este video, compartirlo con tu compañera y compañero de danza. Y pues, bendiciones para ti y para los tuyos. Bye. Bye.